El consejero de Fomento ha querido tranquilizar a quienes se encontraban en el edificio Ceuta Center aguardando la conclusión de la Comisión Local de la Vivienda. Néstor García ha prometido dar a conocer lo que allí se había decidido en una rueda de prensa posterior. Os pido un poquito más de calma, de paciencia, sabemos que lo estáis pasando mal y necesitamos comprensión porque lo que estamos haciendo es trabajar. Y de hecho, unos minutos después, García y la gerente de Embicesa comparecían en el Palacio Autonómico para explicar que la adjudicación de las viviendas de Loma Colmenar iba a realizarse con un sistema doble respaldado por el Partido Popular y Caballas. Pesó el Movimiento por la Dignidad de la Ciudadanía, votaron en contra y el voto de Ciudadanos, según ha explicado García, no había contado al enviar este partido a la Comisión a una persona sin voto ni voto. El consejero de Fomento recalcó que este acuerdo de adjudicación había seguido cuatro principios. Legalidad, transparencia, justicia, legalidad, limpieza. El procedimiento será el siguiente. 47 viviendas irán destinadas a los afectados por actuaciones urbanísticas. Cinco casas a las afectadas por violencia de género con informes contrastados por el Centro Asesor de la Mujer. 50 viviendas serán para familias en situación de necesidad extrema y el orden estará fijado por asuntos sociales. Diez más para discapacitados. Además, el CERMI dispondrá de dos viviendas tuteladas. El resto de casas se otorgará por un sorteo doble. 75 viviendas para este tipo de familias y van a ser todas aquellas que no hayan entrado en ese primer grupo de 50 familias que hayamos determinado que están en necesidad de extrema. El segundo sorteo ya estará destinado para los solicitantes generales de vivienda. Y el segundo va a ser un grupo de 128, que va a ser otro sorteo, para el resto de solicitantes. García ha recalcado que todas estas adjudicaciones formarán una lista provisional, ya que será necesario comprobar que todas cumplen los requisitos. Además, el consejero de Fomento ha explicado que en esta ocasión la antigüedad no será tenida en cuenta. Se van a tener en cuenta la situación actual, porque una persona que lleva mucha antigüedad se me ocurre a bote pronto. Quizá en este tiempo de antigüedad ha conseguido una vivienda, ha venido a mejor fortuna y ha conseguido un trabajo que ya supera dos veces y medio el IPREM. La Comisión Local de la Vivienda deja fuera de esta forma otros criterios, como el de familias monoparentales o jóvenes menores de 35 años. Días monoparentales, jóvenes menores de 35 años, personas mayores...